La vincha, yo no quiero imponer que se nos unan a nuestro equipo y nos hagan el aguante, pero la verdad, anímicamente nos haría muy bien, porque estamos cagados hasta las patas. ¿Pero qué? ¿En serio con este ritmo? Que yo me la tengo que poner, yo me la pongo yo. Yo me la pongo. A esta altura de mi vida he hecho tantas cosas que ya, la verdad, ponerme una vincha que te diría... ¡Preciosa! El jurado, no sé, se la va a querer poner todo, señores. ¡Moria! Sí, Moria fue de todo. Moria se lo va a poner. Flor, no sé si Ángel se querrá poner la vincha, también. ¡Angelitos también! ¿No la pone usted Ángel? ¿No la pone? ¿Qué sería? ¿Cómo favorecer a un participante? No me gusta el naranja. Ah, por el color es... Póngaselo Ángel. ¿Qué color le gusta Ángel? El azul y el amarillo. El azul y el amarillo, perfecto. De cualquier manera, esto no nos condiciona, Tine. No lo condiciona en los amines. Absolutamente, tengo que poder bajar. Esta es a favor para que a ella la estimule. Sí, tiene, se sigue ahí. La estimula, claro, arriba. Necesito sentir que estamos ahí bancando. Está bien, está perfecto. Y que se la cambie, la tenés puesta al revés. Ahí está. La tiene al revés, exactamente. Lo que quiero decirte es, vos sos una excelente bailarina de ritmos urbanos. La rompés en esto, Sandro baila un montón de cosas, pero vos urbanos, vos también bailás todo. Pero digo, bachata es un ritmo difícil o no, para vos, para ustedes. Sí, todo lo que significa estirar piernas me cuesta un montón. Esto es estirar piernas, no tengo ni idea. Sí, 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 es más fino, es bailar arriba de zapatos y no estoy muy acostumbrada. Esto es un cuatro, ¿no? Como así, uno sale así, así, ¿no? Y después va para el otro lado con la puntita. ¿Eso es cuatro? Tres y medio tiempo. Tres y medio tiempo, porque este ya es un medio tiempo, el salida. Dos. Y ahí va. La cadera. Ahí con cadera, perfecto. No, le voy a decir, me siento muy bachatero, pero no acá para hacerlo acá. Pero bueno, señores, me encanta para escucharla, sí, porque todo esto por el tirri, la incidencia en mi cabeza y en mi cuerpo del tirri, Mimi, que vino Tulia con la bachata, no las conoce nadie, y decir, Romeo Santos, y me rompe la bachata. ¡Romeo Santos! Tres, Romeo Santos, algo sabés, ¿eh? Es muy romántica. Es muy romántica, sí, es muy sensual. Yo lo veo a las artes que no solamente gana chicas con el jeringoso, ese desastre que hace, sino que también esa cosa de meter la gamba en el medio a las chicas, esa cosa de ponerle para atrás y hacerle... Claro, claro, claro. ¿Entendés? Esa cosa de... Ah, bueno, esa me gustó. Esa me gustó, sí, sí, sí. Bueno.